qué tal estilo catas ya saben que ahora compartimos recetas para que no se desanimen en esta cuarentena y hoy les vamos a preparar un ensalado de guauzontles mira primero caliente los guauzontles en agua enseguida cuélalos luego prepara una salsa de jitomate con queso chiapas y hierve sin dejar de mover para emplatar servimos la salsa montamos los guauzontles acompañados de guauzontles capeados queso chiapas y micro greens de rábano pues y y y y ¡Suscríbete al canal!